Hoy visitamos el Parque Natural de Izqui, en Álava, un espacio natural de gran belleza y valor ecológico, recorrido por incontables rutas de senderís. Es en la Villa Medieval de Corres donde encontramos la casa del parque y desde donde parten un buen número de los senderos que recorren Izqui. La ruta que vamos a realizar engloba dos de las sendas que salen desde Corres, la senda de Lajín y la senda de Antoñana, permitiéndonos así realizar un bonito recorrido circular de algo más de 7 kilómetros. Nada más despedirnos de Corres, siguiendo la senda de Lajín, comenzamos el ascenso en busca de la cima del Soila. Tras disfrutar de la magnífica panorámica que ofrece esta cumbre, comenzamos el vertiginoso descenso que nos llevará al encuentro de la senda de Antoñana. No sin antes pasar junto a unos enormes tilos y bajo un colosal tejo. Ya en la senda de Antoñana, de regreso a Corres nos espera un privilegiado mirador, desde donde contemplar parte del parque natural de Izqui, antes de poner rumbo a esta Villa Alavesa donde pondremos punto y final a nuestra ruta. Gracias. 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 Gracias.